Hyundai continúa con su labor solidaria y en esta ocasión donó un simulador para la recuperación de enfermos y nos cuentan la historia. Ram nos presenta un vehículo exclusivo con mucha potencia y al alcance de muy pocos. Fiat, por su parte, continúa dando pasos en la electrificación y en esta ocasión le toca el turno al 600, uno de los más populares del fabricante italiano. Mientras la electrificación no se apodere de las calles, todavía tenemos la oportunidad de probar joyas como la que testó nuestro equipo de pruebas esta semana. El futuro del Audi TT es incierto y nos despedimos de él.